Hola, buenas noches. Buenas noches. Mañana el español tiene que dar la vuelta a un marcador de 1-0, no es un marcador muy amplio, pero no sé cómo se plantea el partido en estos casos. Si salir desde un inicio muy fuerte, si tener paciencia es suficiente para madurar la posibilidad de conseguir el resultado, que hay 90 minutos por delante. Si bien es cierto que hay 90 minutos, no es nuestra característica la paciencia. Yo creo que lo vamos a ir a buscar rápido, intentar empatar primero y ponernos en ventaja y ya manejarlo como venga el partido, pero no es un equipo que tenga paciencia, que sepa manejar los partidos. Yo creo que vamos a salir a tratar de resolverlo lo más rápido posible. ¿Hasta qué punto le preocupa la posible frialdad que mañana se pueda vivir en la grada? En el anterior partido de Copa, unos 4.000, 5.000 aficionados, no es un factor que ayude mucho. 7 y media de la tarde, el clima, día laborable. Pues sí, nos gustaría que fuera la gente, la verdad. Creo que el club ha hecho una campaña para poner los boletos más accesibles y la gente pueda ir y sentir y que el equipo sienta el aliento de la gente. Ojalá y vaya, que nos ayude y que disfrute de un buen partido. Buenas tardes, Alfredo. ¿Todo pasa por no encajar o hay opción aún así, aún encajando algún gol? Yo pienso que sí, no vamos a jugar a defender el arco, a defender que no nos hagan gol. Vamos a tratar de hacer goles. Esperemos que haya un buen equilibrio para no sufrir problemas en defensa y poder hacer goles que nos den la clasificación. Y la segunda, Germán ha entrado en la lista, se entiende que está recuperado del todo. ¿Defenderá en la portería? ¿Lo va a hacer Kiko o aún está por decidir? No te lo puedo adelantar, sí sabemos, pero son cosas que no te puedo decir. Buenas noches. Yo querría saber el motivo por qué un entreno tan largo justo un día antes del partido. Sí, tuvimos una sesión de video, la edición del partido pasado del Alcorcón eran seis minutos, lo que pasa es que las escenas del video generan pláticas, generan a veces, no debates, debates en el buen sentido de la palabra, ponernos de acuerdo en algunas cosas, y después hacía frío, el calentamiento se extendió un poco, pero fue una sesión normal en el campo, en el video, nos extendimos un poco, no por estar viendo tantas escenas ni por estarnos machacando, sino que generó pláticas que hicieron un poco más extenso el entrenamiento. ¿Fuentes es baja porque no se ha recuperado a tiempo? Sí, es un poco darle descansos, un jugador que ha jugado muchos, que cada partido da al 100% y consideran que es bueno un descanso. No, estamos previniendo una posible lesión, él está perfectamente, pero consideramos que Juancito puede descansar el día de mañana. ¿Alfredo es optimista de cara al partido? Siempre soy optimista, no descartamos el buen juego que tiene el Alcorcón, un equipo muy serio, muy bien organizado, que lucha, que tiene moral, pero somos optimistas y a pesar de que dejamos a algunos muchachos descansando, pero somos optimistas y tenemos ganas de seguir la siguiente ronda. Sí, Alfredo, no tener paciencia puede ser contraproducente, ¿no? Si entra la angosia que decimos en catalán, la angustia. Sí, angustia. Entonces, ¿cómo manejáis esa posible situación? Pues es que no la podemos manejar, si no la tienes, lo mejor ir a tu fortaleza, que es entrar intensos, tratar de hacer gol, de seguir haciendo goles. La paciencia a veces se confunde con lentitud y eso no nos vendría bien. Nosotros preferimos ser un equipo hasta cierto punto atribulado, a ser un equipo que dé la impresión de ser cansino, de ser lento. Pero, en fin, no es… yo siento que el español no es un equipo paciente y no es el momento para empezar a hacerlo desde mi punto de vista. Mister, el Racing acaba de eliminar al Almería. ¿Tiene un alcorconazo? ¿Le dice algo la palabra alcorconazo? No, no lo temo, se puede dar, no digo que no, pero obviamente soy optimista, estamos con ganas de pasar, estamos trabajando para eso, queremos seguir en la copa y desde luego que estamos optimistas y que desde luego puede darse, pero no pensamos en eso. El último día que vimos a Aguirre, fue el día previo también de Alcorcon, cuando se supo que estaría sancionado, lo vimos un poco cansado, seguramente sería porque era muy tarde también, no tanto como hoy, pero porque era muy tarde, no sé cómo lo ve usted, si lo ve cansado, fatigado o si lo ve bien. No, yo lo veo bien, lo veo bien, siempre es un tipo extrovertido, lo veo con entusiasmo, lo veo hasta cierto punto preocupado porque el equipo haga lo mejor posible, tratando de encontrar la mejor alineación para que tengamos opciones ofensivas. Está enchufado el Mister, está enchufado, quiere ganar y lo veo bien con fuerza para seguir en la copa.